Este jueves 5 de octubre, la Secretaría de Agricultura Municipal realizará un encuentro con pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario con el fin de mirar qué tipo de proyectos se pueden apalancar ante el gobierno departamental y nacional. La actividad de este jueves es un encuentro con las pequeñas y medianas empresas agropecuarias del municipio. Teníamos la cuestión de hacer un evento organizativo, gremial, donde las empresas, como digamos, recolectar información sobre ellas, más de la que en este momento existe, con el objetivo de mirar hacia un futuro cómo podemos vincularlos en el gobierno departamental para mirar qué podemos o qué tipo de proyectos podemos apalancar para estas agremiaciones pequeñas. Están invitadas todas las agremiaciones de ganaderos, de apicultores, de cafeteros, de los productores de Orellanas, también que estamos en este momento desarrollándose aquí en El Socorro. Invitó a los empresarios del sector a participar de esta capacitación que se realizará el jueves 5 de octubre en las instalaciones del Punto Vive Digital del Centro de Artes. Esta es una capacitación que se está haciendo, mañana se va a realizar en el Punto Vive Digital y esperamos contar con la mayor presencia de estas asociaciones, ya que hoy en día todos los proyectos del gobierno nacional que el Ministerio de Agricultura tiene para desarrollar en el sector rural van dirigidas más que todo a agremiaciones, eso es lo que busca el gobierno. Precisamente en días pasados estuvimos en el Ministerio de Agricultura con el señor alcalde averiguando sobre futuros proyectos o proyectos actuales que hay y claro que sí, encontramos unos que están dirigidos y que el gobierno y el Ministerio de Agricultura especifica o uno de los requisitos es que ojalá que fueran mujeres rurales, asociaciones de mujeres que es donde en este momento el gobierno también está centrando su mirada y pues entonces con estas reuniones que estamos nosotros haciendo en este momento queremos tener toda la información para mirar cómo hacemos un paquete importante y poderlo presentar al orden nacional y al orden departamental. De otro lado, se refirió a una capacitación que se realizará el próximo viernes 6 de octubre la cual se tratará temas de vital importancia para los pertenecientes al sector cacautero. También quiero comentarles de que el día de mañana, el día viernes perdón estaremos haciendo también una capacitación sobre podas en el sector cacautero del municipio exactamente en la vereda Quebradas, pues la vereda Quebradas porque nos hemos dado cuenta que allá es donde está la mayor cantidad de cacao concentrado del municipio esa es la vereda como digamos la que es la pionera o la más avanzada en el tema del cacao del municipio entonces la estamos haciendo allá, una capacitación sobre poda y sobre fertilización y cómo se debe hacer el manejo fitosanitario de la cacota al momento de cosecharla la cacota es digamos lo que es lo mismo que la cereza el café es la cacota para el cacao se le extrae los granos del cacao y lo que queda es la cacota pero hay muchas enfermedades que tiene el cacao que ataca directamente la fruta y cómo hacer para controlar esas enfermedades que hay que son producidas por hongos entonces cuál va a ser el manejo fitosanitario que se le va a hacer al cacao después de la cosecha para que no haya proliferación de hongos que ese es uno de los factores que más afecta a la cacabultura de Colombia y pues obviamente también la tenemos nosotros aquí en el municipio Dio a conocer el convenio que se está tramitando con Fede Cacao para ayudar a los representantes del sector en el municipio también nosotros estamos desarrollando ya con Fede Cacao un convenio acá entre el municipio del Socorro y Fede Cacao para desarrollar un vivero, esto lo estamos haciendo en un convenio interinstitucional de la administración municipal Fede Cacao y el batallón Galán, donde ellos se han querido vincular con un proyecto productivo del municipio y pues vamos a desarrollar un vivero en el batallón, donde vamos a mirar cómo lo diseñamos para generar y para impulsar el gremio cacautero del municipio